Amigos, finalmente Eber Vanega jugará en Newell's y la pregunta es, ¿durmió Boca? ¿se le escapó la tortuga a Boca? ¿O no lo quiso tanto a Vanega? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué piensan? Lo voy a leer. Porque tenía todo resuelto, Boca-Vanega, una oferta, una oferta que no fue mejorada en el último tiempo. Es cierto que Vanega tiene que salir anticipadamente de Arabia, en el que fue gran figura, me cuentan. Es cierto que nosotros no vemos tanto el fútbol de Arabia. No erró un pase Vanega, como no lo erró casi nunca en su carrera. Vanega fue, en Sevilla sobre todo, el rey del pase. Después debemos preguntarnos si Boca lo necesita o no a Vanega, que este es otro debate. Ahora, ¿por qué Boca no aceleró a un futbolista? Que lo tuvo servido porque Vanega, que estuvo en la despedida de Riquelme, que tiene una buena relación con Román, llamó para volver. Boca le hizo una oferta por su contrato, pero la detuvo, la congeló. Y después, se dijo ayer, no me consta tanto porque sí me consta que hubo un llamado nuevo de Boca hoy al representante buscando reflotar la negociación cuando lo de Newell's está en caer. Newell's hizo un trabajo fino cuando Boca desaceleró. Fue con convicción, fue con determinación, con un buen trabajo del nuevo manager para el equipo de la Riera y para que Newell's se cuelgue una medalla. No solo de competir con Boca y de ganarle a Boca en igualdad de condiciones, sino de tener a un futbolista que para Newell's es, salvando las distancias, el Tata Martino. Con las necesidades que tiene Newell's de una figura y de un líder dentro de la cancha, de un jugador organizador de juego, un líder con influencias para el equipo, dueño de equipo. ¿Qué podía provocarle Banega a Boca? Y la experiencia de un jugador que ya conoce la camiseta, que ya brilló con la camiseta de Boca y que atención con esto que les voy a contar. Y atención Boca. Yo no estoy seguro. Por eso Boca necesita entre dos y tres mediocampistas en este mercado de pases y Eber Banega bien podía ser una opción y una alternativa para enriquecer a ese mediocampo de jóvenes finalistas de la Copa Libertadores. Yo no estoy seguro, más allá de que se vayan con Mascherano y que jueguen el Preolímpico, que hay cinco convocados de Boca y en su gran parte los del mediocampo, Colobarco, X Fernández, Medina, más allá de que apareció un interés por Valentín y de Galacio y Bray es el otro convocado, el arquerito. Yo no estoy seguro que de acá a junio los mediocampistas que Boca tiene hoy en su plantel, los jóvenes, sigan en el club. ¿Por qué van a ser jugadores requeridos por el mercado europeo? Algunos con inmediatez. Ojo, eh. Algunos con inmediatez. No puedo revelarles más detalles, pero algo se está gestando en el fútbol internacional, más que nada en Europa, sobre algún joven de los que tiene Boca hoy. Y no es, no es, estoy adelantándome a la película, no es el Colobarco, eh. Como todo parece indicar que Barco se iría, que la oferta del City, que no llegó, que la del Brighton, no. Boca le hace una oferta de renovación al Colobarco, veremos si le acepta o no. Pero atención que Boca necesita cubrir posibles bajas a futuro, porque es inevitable que estos chicos de Boca, con 100 partidos en la primera, con un preolímpico por delante, porque Mascherano que cuenta en la intimidad. Los de Boca hacen la diferencia. Y claro, están rodados internacionalmente, jugaron una final de América, jugaron partidos de tensión, eliminaron al Palmeiras, nada menos. Al último bicampeón de la Copa Libertadores, como visitantes, jugaron partidos bajo presión. Juegan con la camiseta de Boca todo el tiempo, bajo una mirada profunda nuestra. Por eso es que Boca, para mí, incluso hasta como recambio, porque tiene una importante competencia, necesitaba tenerlo a Eber Banega. No solo por su experiencia, no solo porque te puede cubrir distintos lugares de la cancha, puede jugar como interior, ya no como mediocambista central, creo, y hasta puede jugar en una especie de rombo, como la punta más alta de esta figura geométrica, como ha jugado en el último tiempo, en la zona de tres cuartos de la cancha, donde hay poco espacio y donde él clarifica con ese pase. Insisto, se verá con el resultado opuesto y con el rendimiento que Banega pueda tener en Newells, en la que ya tuvo su primera versión, que no fue muy feliz, que fue breve, donde Banega vino a tener rodaje para poder jugar la Copa del Mundo de Brasil. Después, el querido Alejandro Savera no lo citó, se quedó en el último corte, él y Otamendi, de cara a Brasil 2014. Tiene revancha en el club del que es hincha y en el club que lo quiso con convicción, con determinación. Veremos cómo se cuenta la película de un lado y del otro, veremos cuál será el relato. No debe haber enojos con Banega, que por parte de Boca, él se puso a disposición de Boca. En todo caso, Boca no hizo todo lo posible, no por el hecho tal vez de que esto es Boca y que se planta en un número en cuanto a negociación y no buscó mejorarlo o no buscó seducirlo demasiado. El plan seducción en Boca no estuvo y sí trabajó mucho Newells desde su plan seducción cuando lo vio a Boca algo dormido para reconquistarlo a Eber Banega. Veremos ya por el lado de Boca si la búsqueda es por Fausto Vera, necesito mediocampista central, el chico de Argentinos que está en Corinthians, que curiosamente no hizo pie en el fútbol brasileño, que no pudo jugar en ese equipo de San Pablo, podría ser una alternativa. Se dijo que Diego Martínez, esto quiero desmentir, o al menos debiera desmentirlo desde el dato que tengo, no gustaba tanto de Banega que lo veía un jugador trotón algo pasivo que busca jugadores más dinámicos. ¿Qué esto puede ser? Uno lo charla con hinchas de Boca y te dice mediocampo de Ferraris, de jugadores más veloces, más dinámicos como estos jóvenes que Boca utilizó a lo largo de este año. Pero necesita un jugador más referencial con voz de bando, con predicamento, lo que buscó también con Arturo Vidal que tampoco pareciera venir. Veremos si se da lo de Fausto Vera y veremos si Boca apunta a otro mediocampista ofensivo. Boca necesita un 5 y un 10 claramente y tal vez necesito mediocampista más en función de esto que les estoy anticipando. Van a ver que así como les conté de manera premonitoria que el City venía por el Diablito Echeverri acá les cuento y les anticipo que van a venir de Europa no puedo revelar más detalles por alguno de los mediocampistas de Boca. Por eso es que necesita antes del libro de pases reforzar esa zona de la cancha. Ya llegó Cristian Lema en el mercado de pases de Boca uno que jugó en Nules que jugó en Belgrano de Córdoba que viene de Lanús un futbolista que a los 33 años se pone la camiseta de Boca parecía impensado en este momento de su carrera pero Lema llena casilleros de ese flaco Schiavi quiere Boca me parece engendrar el lema al nuevo flaco Schiavi a ese jugador todopoderoso con temperamento agresivo y con buen juego aéreo en las dos áreas hay un córner o habrá un córner a favor de Boca y todos estaremos viendo a Lema y los rivales estarán advertidos de cómo marcar a Lema porque siempre se las ingenia para cabecear y tiene un oficio enorme para hacer goles más allá de que en el último campeonato después del arcón del segundo central de Instituto de Córdoba fue el marcador central de más duelos ganados con lo cual de Lema se puede dudar de su edad se puede dudar de su velocidad en espacios amplios algo que sufrió mucho Chiqui Pérez cuando llegó o cuando saltó de Belgrano a Boca hace más de 10 años de lo que no se puede dudar de Lema es de su compostura de su carácter de lo recio que es para ganar duelos en el mano a mano y de lo agresivo que es en el juego aéreo este es el mercado de Boca hasta hoy Lema y nada más Vanega Cruz a Niels y después veremos si lo de Fausto Vera prospera si Kevin Zenón acelera por allí con unión hay un interés por supuesto y hay una oferta dando vueltas está lo de Luna Diale y el Torito Morales que son jugadores de Boca en alguna parte y que podrían estar dentro de la negociación y de la operación con Kevin Zenón pero quiero leerlos aquí abajo hinchas de Boca que les parece que Boca no haya acelerado del todo por Eber Vanega y termine jugando en Niels termina siendo un tiro en el pie termina siendo un error no forzado o creen que el tiempo de Vanega pasó que debió venir antes y que ya en esta etapa de plenitud y de madurez para estos tiempos de Boca no estaban dadas las condiciones como la ven los leo y la seguimos por supuesto en mi canal de Youtube les mando un abrazo grande